Ave María Madre de amor y bondad Alumbra mi alma Alúmbrame el camino Madre mía, sé mi guía Venite en piedad Madre mía, sé mi guía Venite en piedad Solo tú podrás Mis pesares calmar Solo tú podrás Mis pesares calmar Amarte, madre mía Es mi consuelo Amarte siempre Y cada vez más Amarte siempre Y cada vez más Madre mía En el cielo Quisiera encontrarte Y contigo danzar Y danzar Mirarte Y abrazarte Y abrazarte Con tanto amor Ave María Ave María Madre de amor Madre de amor Y bondad Semihiel Alúmbrame el camino